El Centro Comercial Abierto La participación que ha habido en la campaña de los patinetes, que ahora después vamos a entregar sobre los ganadores, seis patinetes, la participación ha sido muy alta, ha habido unos 4.500 registros, estamos muy contentos por la alta participación en esta campaña de los patinetes, agradecemos lógicamente a todos los consumidores que han comprado las tiendas asociadas porque ha sido un éxito. Y aprovechamos ya también que vamos a hacer la entrega de los patinetes para presentar la campaña de la moto, que lo hemos tirado prácticamente casi dos años sin poder concursar con la moto y este año por fin la moto vuelve a estar en el programa y vuelve a estar en esta campaña que arranca hoy, no, 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 si no me equivoco, hasta el día... ¿Hasta el día 23 de enero está esta campaña? Hasta el día 23 de enero, donde todas las compras que se hagan en las tiendas asociadas se registran en la plataforma y dan derecho a participar en el regalo de la moto. Con una ventaja añadida este año también muy importante para nuestros clientes y es que aparte de la moto vamos a regalar cheques de 15 euros hasta que se agoten los fondos, que me parece que están cerca de 8.000 euros, por cada 100 euros de compra que registre cualquier consumidor en nuestra plataforma, la plataforma se va a poner en contacto con el consumidor y le va a dar un cheque de 15 euros, cada 100. Bien, es una manera de fomentar también el consumo y de fidelizar a nuestros clientes y de agradecerles su colaboración, lógicamente. Esta campaña también de los cheques arranca hoy y estará disponible hasta que se agoten los fondos, porque parece ser ya que todos, todos, vosotros, nosotros, todos los ciudadanos en definitiva, pues empezamos a ver ya una luz al final del túnel. Se nos antoja que el túnel todavía es largo, es largo, pero por lo menos ya vemos una luz, nuestros clientes también ven la luz, todos la estamos viendo y lo que queremos hacer desde aquí, pues es, pues bueno, pues trasladar un poco de entusiasmo, de alegría, de premios, en fin, de ir dándole un poco de normalidad a ver si finalmente esa luz se nos hace corta para todos y la empezamos a ver ya y a disfrutarla todo en el menor espacio de tiempo posible. Las ventas van mejor que el año 2020, eso es el primer mensaje que hay que lanzar, es que en el año pasado estábamos en el pozo, el año pasado no había luz ninguna, entonces estábamos en el pozo, entonces las ventas van mejor que el año 2020, pero van peor que el año 2019, que es el año de referencia, porque el año 2019, pues estábamos todos en salud, afortunadamente, y teníamos una frontera con Marruecos abierta, etc. Entonces vamos peor que el año 2019, pero mucho mejor que el año 2020, con lo cual es un paso. Es más, si seguimos esta progresión que estamos llevando ahora mismo con respecto a 2020, pues calculamos que para el año que viene a finales se supone que estaremos en normalidad. Ojalá, porque eso significaría en primer lugar que la salud se ha restablecido para todos, ojalá. En fin, nos falta recopilar todavía muchos datos, pero calculamos, por ejemplo, para que te hagas una idea, si en el 2020 caímos en un pozo del 50%, o sea, la mitad, 2020 caímos a la mitad, fue una caída vertiginosa, en este año 2021 calculamos que estamos sobre un 30%, aproximadamente, sobre 2019. O sea, todavía tenemos un hueco, obviamente es un 30%, es un hueco grande, lo tenemos todavía, de media, para algunas empresas que a lo mejor son un 20 y otras un 40, pero la media puede estar por ahí. Pero, por encima de todo, de lo que nos tenemos que felicitar mucho, muchísimo, es del empleo. Afortunadamente en Ceuta, y aquí los datos que pasan en el INE, los disponéis todos vosotros, afortunadamente el empleo en Ceuta no se está resistiendo gravemente, quiere decir que el comercio, entre otros, que es uno de los pilares fundamentales del empleo en Ceuta, pues se está manteniendo con mucho esfuerzo, lógicamente, por parte de todos los comercios, y con el apoyo del público de Ceuta y con el apoyo también del Gobierno de la ciudad, con algunas ayudas y algunos programas que, como sabéis, se han puesto en marcha. Gracias a eso, pues el comercio está vivo, está activo, estamos aquí, queremos seguir estando, y, en fin, ojalá que, sobre todo, que la salud nos siga acompañando y que los datos vayan mejorando para todos nosotros. Así que aprovecho ya para terminar. Felices fiestas a todos, que estamos en Navidad, que es una campaña de ilusión, es una campaña de regalos. Feliz Navidad para todos y, por favor, seguid comprando en Ceuta a todos. Comprad en las tiendas de Ceuta, comprad en el comercio local de Ceuta, que Ceuta va a salir reforzada de esto, entre todos. Muchas gracias a todos por haber venido y adelante, Ceuta. Gracias. Jesús Cantarero. Mercedes González, ganadora también del tercer patinete eléctrico. Si me hubiera bajado con él, yo sé, si hay una dineratología, si hay una disciplina. También la cuenta que tenemos con el paciente es más lúdico para conocer. ¿Y qué da con él? No, 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 no.